Y bueno pues chamacos, recuerden que se baile totalmente familiar, así es de que chamacos, vamos a complacer a los novios con algo de la música, de la música de Tierra Caliente para que bailen y gocen esta noche, venga Sonido de disco Ahí está un poquito de tocho morocha Que bonita chaparrita, llena de los ojos negros Así trabajamos esta noche Por bonita y cariñosa, mañana la vuelvo a ver Lo que si les aseguro, que no tardaré en saber En saber quien es el dueño, del amor de esa mujer Si ya estoy dormido, estoy despierto Todas las noches las sueño Si ya estoy dormido, estoy despierto Lo que si les aseguro, que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco, luego se las vuelvo a traer Si ya estoy dormido, estoy despierto Todas las noches las sueño Si ya estoy dormido, estoy despierto Si ya estoy dormido, estoy despierto Parece que la oigo hablar Lo que si les aseguro, que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco, luego se las vuelvo a traer Y échale a mi tierra a nadie Con cartitas y palabras A ver quien aguanta chavajos Vamos a ver como trabaja la máquina del sabor En ese estilo Ya cuando se ven perdidas No se echan a aborrecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar Que pensaba esa criatura Que yo le había de rogar Esta cara está manchada con mi llanto Y escrita con mi sangre Demuestra que te quiero Aunque lejos esté yo de tu lado Te digo con el alma Que siempre fui sincero Me contestas lo más pronto que puedas Y dentro de tu sobre Me mandas tu retrato Lo dedicas y sellas con tus labios Será un placer mi cielo Besarte cada rato Si la cara está anterior a la que escribo No llego a su debido tiempo No llego a su debido tiempo Nada importa contestar al presente Con dos o tres palabras Me tienes muy contento Si no me contestas Pues voy a verte Me saludas A quien de mi se acuerde Y diles que muy pronto Vendré para pedirte Quien pudiera volar Volar como las aves Estar entre tus brazos Mejor quieres vivir Se despide Quien tanto te ha querido Repito el domicilio Por si perdiste el otro Mil saludos Mil besos Mil abrazos Recibe del que te ama Y que por ti está loco Si señor Marra Sonido Y que por ti Así se baila Así se goza esta noche En un tiempo Nada importa contestar al presente Con dos o tres palabras Me tienes muy contento Y no que no pollito Así trabajamos esta noche Hoy te vuelvo en Iniana para toda la banda Les pido por favor Que lleven la botella Sonido De Discovery Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que las quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los sabores Hay derrotas Por eso entre las copas Hay de tocho por ocho Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no se vean llorar Allí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella Y tuve a otra Y una y él se tiene en la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle En los sabores Hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Bueno, mira como dice Hermano cayó la ley Está rodeada tu casa Sonido Y échale, y échale, y échale compadre Hermano cayó la ley Está rodeada tu casa Mira como dice Hermano cayó la ley Hermano cayó la ley Está rodeada tu casa Son puros nervios los tuyos Porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano Para que hicieran confianza Sabía que estaba rodeado Me interceptaban llamadas No entraron pronto por mí Para ver quién más llegaba Pero se les durmió el gallo Me peleé en la madrugada Eran quince hombres del día Su misión era agarrarme Soy más astuto que un gato Eso pude comprobarles Cuando ellos van yo ya vengo También yo fui comandante Al ver que nadie llegó Dieron el orden para entrar Cuando tumbaron las fuertes Caen federales para atrás Les coloqué unas granadas En una forma especial Todo fue una confusión Por aquellas explosiones Por aquellas explosiones La casa encendida en llamas Parecía de día a la noche Parece entonces yo andaba En Ciudad Juárez, señores No creen que es la primera vez Que me les pelo en su cara Me escapé de San Quintín De Corcora y otras jaulas Los espero por la sierra Soy el gato de Chihuahua Soy el gato de Chihuahua Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quedes ni gotas Que la luz de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mil besos Los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Te escribí una carta Y no me contestaste Y no me contestaste Así trabajamos esta noche Chavacos Y a buscarte Ya cambiaste dirección Hoy familia Reyes Como tengo unas cosas Que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Sí señor Dejé mi casa por vivir Estoy feliz contigo Y me pagaste como algunas Y no me pagas Y no me pagas Y no me pagas Por tu culpa estoy viviendo A veces lloro A veces lloro muy cerca Y nunca brillan Y nunca brillan para mi Y no me pagas Y no me pagas Y no me pagas Y no me pagas No olvides que por lejos No olvides que por lejos Que te vayas No sufres solo tú Sino los dos Yo sé que te pegaron Y muy fuerte Yo sé que es muy profundo Tu dolor Quien te manda Querer profundamente Ahora pagas El precio del amor Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca la dejamos Donde quiera Que de irla Y de llevar Vamos a ver a la gente Como en esta noche Venga We're gonna start here With the kick Vamos a brincar chamacos Brincando esta noche Sonido D-Discovery Sonido D-Discovery Here we go Ahí está 8 por 8 Para toda la banda This is 100% Reverse Bass The Podcast No one can compete Frick ato chamacos Frick ato chamacos Giving you the thrills Like a real DJ They can take a step back Cause we coming with the goods It's a need It's a need D-Discovery No one can compete With the boys from the room Giving you the thrills Like a real DJ Shred They can take us down back Cause we coming with the goods Bringing you the finest Of the ScanTrack's roots No one can compete With the boys from the room Keep giving you the turns like a real DJ should They can sing Tap back, cause we coming with the goods Bringing you the finest of the Scantrax Roots Scantrax Roots Scantrax 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 Roots Sonido D-D-Discovery Brincando esta noche Scantrax Roots ¡Oye, oye! ¡Ritmo de esta noche! ¡Brigando, chavales! ¡Banitas arriba! ¡Arriba! ¡Ya bailan esas luces, mi niño! ¡Venga! 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 ¡Hermano Reyes esa noche! ¡Venga! 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 de acá, están muy prendidos. Pero todas las demás bandas nos dio muy aplazados. Sonido, FUDI DISCOVERTY. No diga la voz de puto al que no cante. ¡Órale! Sonido, FUDI DISCOVERTY. ¡Viva la reggaetonache! 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 ¡Gira como dice la banda! ¡Discovery esta noche! Hoy México, Distrito Federal, de Mascal, cinco estados de México. ¡Discovery esta noche! Sonido, DVD Discovery Sonido, DVD Discovery Como dice la banda Sonido, DVD Discovery Black night is a long way from home Y que chicos se ven bailando con santa Toda la fuerza caña sanguera Sí Sonido, DVD Discovery Hoy docha la banda Y felicidades a los novios cabrones Pero si no ellos no estuviera este reventón Venga, venga Sonido, DVD Discovery El record suorns son de los far off days En las socias de la esta 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 B ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! Mira cómo le pasan los bachitos. Y ya tenemos el primer disco a la venta. Aquí en la cocina de sonido. Primera parte de la noche, chamacos. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!